Bienvenidos a 50 de Cervantes. En 1605 y luego una villa en 1615. Concluyeron que Villanueva de los Infantes reunía todas esas características y que podía ser la cuna de Alonso Quijano. Es el lugar de la mancha que ahora ya puedes imaginarte. Esto fue 50 de Cervantes. Gobierno de México.